¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos al episodio número 179 de La Cotorrisa. Sí. Ya. Me compré esta pulsera en La Corte de Oaxaca. Mira nomás, qué chula, ¿eh? Le dije a Charly, ¿no se verá como de señora? Así de esas que van a bodas, dizque bien arregladas y parecen piñatas. Alguien en su casa sí está diciendo, sí. Yo no. ¿Tú no? No, está chida. Está chida, está buena justo para cuando arranques el pod. Está buena, ¿no? Sí. Es más, ahora que Samy me invite, va a ser de pulsera. Sí, ASMR de pulsera. Vas a tener que adivinar de dónde está colgando la pulsera. Según el macaneo. Creo que no sé qué es el ASMR, ¿verdad? Imagínate, estaría cagadísimo que abrieras tú tu canal de ASMR pensando que sí va de eso. Y me echo pedos, ¿no? Sí, ya no. Según tu nada. Me pongo el micrófono en el lado. Buenas noches. Dicho pedo, te asqueroso. Que un chingo de gente no sabe qué es. Son videos como rela... Que es como especie de... Como un masaje auditivo. Lo que yo no sé es... Son sonidos que se sienten ricos. ¿Son iniciales de algo? Sí. Es como audio, sensory... Memorial, revival, system, wall. Una mamada así. Una mamada así. Pero sí, 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 es un abreviativo. Ahorita, Jerry, que además de producir este podcast, es un gran investigador. Gran investigador. Está grueso. Respuesta sensorial meridiana autónoma. Respuesta sensorial meridiana autónoma. Ah, Sir Merch. O sea, en español es... Ruzma. 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 Ruzma, Ruzma. Ruzma, Ruzma. Ruzma, Ruzma, Ruzma. Estamos bien pendejos. Es un chingo pedo ahogado, ¿no? Es un chingo pedo ahogado. Seguramente ya da ver ASMR de pedos, ¿eh? Sí, güey. Álame, álame. Güey, en la deep web encuentras decapitados que no encuentras. Se ve que se tira pedos. Ay, pero... Pero no creo que alguien se meta a la deep web para subir sus blogs de pedos, güey. No me refería a... Güey, ¿sabes qué me encontré la vez pasada? Güey, ¿te has metido a la deep web a ver pedos? Es que hay pedos que YouTube te baja, güey. ¿Pedos? Pero los pedos de a de veras están en la deep web, güey. No, pedos caldosos, caldosos, güey. En la deep web, güey. Dos minutos nos tomó ya estar hablando de pedos, güey. Sí, güey. ASMR de pedos. Güey, yo me encontré navegando una vez sin querer en... No me acuerdo si fue... Next Videos, creo. Una chava española que tiene un podcast donde reacciona a videos porno. Ok. Entonces le hace como... ¡Hostia, que la ha partido en dos, eh! ¡Que la ha partido en dos! Sí, güey. Pero es ella así como bien escotada y nada más reaccionando a cómo le gustaría que también se la estuvieran cogiendo en esa posición. Y es bien raro, güey, porque si te clavas con el podcast porque la verdad sí quieres saber qué más dice. Deberíamos de tener un podcast alterno que es comentando, así como comentaristas de fútbol, pero comentando porno, güey. ¿Se puede hacer, Jerry? En teoría sí, o sea, a tus papás les va a dar vergüenza, pero se puede, güey. Pero sí se podría, o sea, imagínate, nosotros acá, que esta fue una pantalla verde, acá a la gente les está saliendo la escena, nosotros la estamos viendo en una pantallita acá, y nosotros como de, bueno, mira, la voltea, la voltea, efectivamente, mi lobo la está volteando, va para... ¡Oy! Entró por el culo, ¿no? ¡Cabezazo! ¡Cabezazo que la deja ciega, eh! Pues, este, güey, lo platicamos la semana pasada, o sea, yo creo que para los números que tiene el porno no sería un programa que pasaría desapercibido en las plataformas. Apenas la semana pasada platicábamos de eso, güey. Exactamente, la semana pasada, no, hoy. No, la semana pasada. La semana pasada. Pero sí, hoy traemos un anecdotario porque traemos un chismecito. Sí, que me llevo una semana aguantando, güey. Una semana, güey. Me llevo aguantando una semana para contar. O sea, yo desde la semana pasada estoy con mi mamá, ya cuétame, ya cuétame. ¿Qué, empezamos con el chismecito? Sí, o sea, es que hay gente que quería que lo contara y justo dije, mire, mejor me espero al podcast para contar lo que me hagan. Me hice una reducción de pene. Ya era demasiado estorboso. No, me asaltaron, me asaltaron por segunda vez en mi vida. Me asaltaron el pene. Me quitaron la mitad de la verga. La mitad de la verga. Por segunda vez, porque ya lo había hecho un doctor una vez cuando estaba yo morrillo. Oh, que te robaron, güey. Sí, sí, me robaron, me asaltaron. Sorprendentemente, güey, mantuve una calma que ni el del Uber lo podía creer, güey. O sea, como... Sí, sí. Ajá. Estaba yo en el aeropuerto, güey. Y yo, de hecho, tenía entendido que ya no llegaban Ubers, porque creo que siempre ha sido un tema ahí ese rollo, pero salí y yo ya... Antequista nunca le ha encantado la idea, ¿no? Sí, güey, yo salí ya con mi boletito que había comprado en el aeropuerto. Fíjate cómo es la vida, güey. O sea, si yo hubiera tomado una decisión diferente, tal vez otra cosa hubiera pasado. Yo salí ya con mi boletito del taxi de aeropuerto, ese que sales y le das a alguien y te asignan tu taxi. Pero, güey, una puta cola como... O sea, sí le calculé a... Estaría yo una hora y cuarto, hora y media esperando el taxi. No mames. Afuera, así, de la puerta cuatro a la puerta tres. Es que viajamos mucho, amigos. Sé que entiende perfectamente lo que le estoy diciendo. Sí. De la... Afortunadamente hemos estado dando show en todo el país. Sí. Si algo conocemos es la perra Terminal 2. Entonces, de la cuatro a la tres, casi completo, güey. Gente formada esperando su taxi de esa misma compañía. Entonces, la neta, fui y quedé a la compañía. Me regresaron el dinero. Les dije, la neta, que está muy larga. Me voy, este... ¿Qué? Que está muy larga. Y empiezan a bailar, ¿no? Ah, no. Que está muy larga. Entonces... Hace un TikTok viral. Acabo pidiendo un Uber, güey. Me voy en Uber. Pero el Uber sí pasó por ti. Sí, sí pasó por mí. Sabiendo que los taxistas podrían machetear. Yo, obviamente, me subí en el del copiloto para que justo no fuera a ver un pedo. Porque yo tenía entendido que ya ni siquiera pasaban. ¿Soy su tío de jovenazo? Exactamente. Soy su tío Flamingo. Exactamente. Yo entiendo así como... ¡Vicente! ¡Vicente! ¿Cómo estás, Vicente? ¡Rocerdo! 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 Exactamente, exactamente así fue, güey. Entonces yo me subo al asiento de adelante justo para que como que no haya pedo en nada. Chance hasta si yo hubiera estado en el de atrás. No sé, güey. Las cosas se acomodaron para que yo me subiera a ese Uber en ese momento. Sammy estaba atrás. Ajá, Sammy estaba atrás. Y entonces, vamos, vamos. ¿Qué te late? No sé, a tres minutos del aeropuerto. Porque es que el aeropuerto es seguro. O sea, ya has pasado a la glorieta y el puente que te regresa. Sí, el que es para la derecha. El que agarras como para la derecha para ir a encaminarte a viaducto y así. Toda la gente que no es de la Ciudad de México, es que está escuchando esto, les vale tres kilos de grata. Pero me gusta saber para aportar la historia. Igual para que quien sí ubique, pues, sepa que hay siempre ventanitas arriba y, pues, a las vivas. Como a tres minutos, güey, en un semáforo, parados. Raro porque no fue el típico asalto de llega a la moto y se baja un cabrón. Eso es lo que yo no sé. Como que, como que era su esquina. Este güey así en Candy Crush. Un güey así. ¿En el tráfico? Ajá, en el tráfico completamente parado. Pero ya de repente se acerca, corta cartucho. O sea, tú sentado acá de copiloto y el güey corta cartucho acá y me dice, dame tu reloj. No, man. Y yo hasta dije, porque es que aparte, yo nunca he sido mucho de relojes. Sobre todo porque jamás hubiera pensado gastar en un reloj más que, o sea, no sé, nunca tuve esa pasión de voy a ahorrar para eso. Ya de por sí gasto bastante en tenis como para que sea además tan fan de los relojes. Pero tenía ese bueno que alguna vez lo vi y dije, ese güey. Ahora sí me lo merezco. Ya teniendo yo una historia de asalto con un reloj, güey. O sea, el que me dio mi papá de mi graduación que me dijo, ese es el que... Cuídalo con la vida, hijo. Sí, ya sé, exactamente. Exactamente. Que atrás le puso una inscripción que dice, el tiempo no vuelve. Cámara, dame el hijo de tu puta madre. Sí, güey. O sea, yo, a mí lo que me duele mucho de ese primer asalto es que, güey, yo tengo... Tengo todavía la carta en la que me explica por qué ese reloj, qué significa para él. Y ese güey ya lo tenía encima de un pambazo en lo que mandaba fotos en Facebook. Sí, fotos en Facebook de relojes robados CDMX, güey. Y pues, este... Entonces, o sea, esa primera vez, sí, como que a mí ya me había dejado claro el pedo de verga. Pues, ¿para qué traes algo tan rápido? Porque aparte los relojes los venden bien rápido, güey. Y, ¿sabes? Este es un... El mercado de reventa de cosas robadas, pues, es muy alto. Y entonces, de toda la vida, pues, siempre he sabido que hay asaltantes de relojes. Me lo robé esa primera vez, ya sabía. Voy a quererme comprar... No, pues, uno... Uno para tener... Para quitarme yo el coraje de esa vez que me robaron el de mi papá. Voy a tener uno chido, chido. Bueno, pues, ya no tengo uno chido, chido. Papá, vuélvele a escribir lo que... Pero esta vez, esta vez ya no me la pusieron en la cabeza, ya no... O sea, entonces como que siento que... ¿Y sabe su poque pedo? No, no, ya es su primer asalto. Su primer asalto, a pesar de también ser del Estado de México, nunca la había tocado. Y sí, sí, fue muy diferente la reacción. O sea, te digo que el güey cortó cartucho y fue muy claro con su instrucción. Fue, dame tu reloj. O sea, no me dijo, ¿qué traes? Saca la cartera. Ve, iba por el reloj. Yo creo que en el aeropuerto han de tener ahí como que visores o que avisan o algo así. No sé, porque sabía... Él iba específicamente de eso. De hecho, el del Uber se sacó de pedo de que no se robó nuestros celulares. Porque yo también traía el CL en la mano. El de él estaba puesto... Oye, que del Uber hasta le lingulea su celular. Ya lo está desconectando para... No, mames, carnal. No, mames. Más caro el envío que lo que me dan por esta chingadera. No, córnecalo, carnal, córnecalo. Ya se está acabando la pila y ya ves que tu cargador nada más... No lo carga, nada más es para que no muera. Pero... Oye, pero o sea, todo fue obviamente en un segundo. El güey llega, pasa acá, yo tengo... O sea, yo tengo en mis pies mi mochila, traigo puesto el reloj. Venía yo con un paliacate así, traía puesto el cubrebocas. Este... Y entonces el güey me lo pide... Y colgado otro reloj, ¿no? Porque soy Flavor Flav. Oye, imagínate cómo van a hacer un asalto de Flavor Flav. Quítate tu reloj, espérate, carnal. Bájate todo. Entonces el güey me dice, se lo doy. O sea, está como en shock atrás así. Y le dice, dame el tuyo. Y como ella no traía en su desesperación... Y le dice, exacto. Imagínate. Y le regaló uno, güey. Tipazo, güey. Exacto. Y lo saca y es el papá de Sammy. Ah, ¿verdad? Te disculpen, es atrasado, hija. No, ella en su desesperación, en lugar de decir, no traigo, se pone como que a buscar en su mochila a ver qué saca. Y entonces como que a mí esa es la parte en la que como que me puse un tanto nervioso de por qué sigue este carnal aquí. Ya se pudo haber ido. Hasta eso yo, hasta le dije, hasta le dije carnal. Sí, claro, le dije carnal porque le dije, ella no trae carnal. Ya, es todo. O sea, nada, se lo dije así. Y el güey, o sea, ya teniéndole en la mano, con eso se voltó y se fue. Se le va a tirar por eso. ¿Pero se siguió caminando? Sí, sí, no, no se subió una moto y se pelaron. No, como si estuviera ofrecido. Regresó, regresó a su poste. Dos mamuts por diez varos. Y empezó a decirle así con el reloj. Tampoco tan descarado, güey. Se metió a una calle. Regresó a su poste. Se metió a una callecita que había ahí ya como que a paso acelerado. Pero ahí quedó, güey. Y te digo que, o sea, como que termina. Y hasta yo me sorprendí de que ni siquiera se me aceleró el corazón, güey. Yo la primera vez que me asaltaron, tuve el corazón acelerado yo que dos días, güey. Recuerdo haberme ido a dormir y todavía estar así. Esta vez como que me salió esta parte del Estado de México de que yo ya de por sí me venía. Yo ya venía pensando, me debería de quitar el reloj. Lo pensé. Sí. Y no lo hice. Sí, sí deberías, te dicen, güey. Casi, güey. El timing fue casi como de, lo hubieras guardado, cariño. Sí. Que en el momento, o sea, a poquito tiempo de que lo pensé, justo pasó. Entonces, como que siento que no me agarró la sorpresa, güey. Por lo mismo de que yo ya me lo venía pensando. Porque me ha pasado. Porque me lo imaginé. Y entonces cuando pasó, pues, rápido me lo quité, se lo di, güey. Y después de eso, ¿qué es la conversión con el Uber? Eso fue lo cagado, güey. Porque ellos estaban sorprendidos de lo tranquilo que estaba yo. Porque yo me volteé. ¿Algún video? No, yo me volteé y les digo, qué mala pata, ¿no? ¿Era señor o...? No, era chavo, o sea, treintas. Y, o sea, mío, así, completamente empapada en sudor. Blanca, güey, así, le brillaba su frentecita, así, de tanto que sudor que sudor, güey. Qué mal. Y me dice, nada más. Ya sabes, es que te enseñan cómo... Pero yo como de, bueno, pero ya fue, tranquilo. Ni modo, así pasa. Mira, Laura la veo aquí. Sí. Mira. ¿Sabes de qué es hora de irnos a la verga de aquí? De que ya le pises, carnal. Ya está en verde, güey. Sí, güey. No, pues el del Uber como que ya nada más como que seguían chocando. Y les digo, pues afortunadamente nada más fue eso. Se ve que venía específicamente por el reloj. Y ahí hasta comentó el Uber de... Sí, sí, se me hizo raro que ni quiso el celular. Porque él ya estaba casi que preparando el celular para ti, carnal. Sí, güey. O sea, cualquiera pensaría que en ese momento el güey viene a ver qué vaciar. Pero por eso nos quedó claro que, pues, no, no... O sea, pues no hay que traer un buen reloj. No, no. En esta ciudad, ¿para qué traes un buen reloj? Mira, si algo por lo menos podemos sacar de esta anécdota es... Pues, el señor bandido por lo menos no te hizo nada. Y el del Uber, pues, me dijo cómo. Y el del Uber. ¿Rofardo? ¿Rofardo? ¡Rofardo! Por algo así. Hay un charro, un charro. Que el del Uber ya la vaso dice, ya ni me des propinas. Güey, qué mal pedo. Pero como tía, el típico cliché. Claro. Afortunadamente no les pasó nada, güey. Sí. En una ciudad tan caótica, tan grande, y donde pasan tantas cosas como en la Ciudad de México. Así es, vivir en una ciudad grande, sí. Tampoco voy a ser como de, qué es impresionante como la Ciudad de México. Oye, y de hecho, hay hasta una persona que me contactó como de, oye, yo trabajo en tal cargo, si quieres nos movemos para encontrar. Y hasta yo pensé, no, no. O sea, para qué... Al rato no te van a hablar de, ¡acábala! Tantos muertos y toda la gente buscando a tu red. No, no. Sí, sí, imagínate. Que yo sería de esos, güey. Yo también, yo estoy de acuerdo. Por eso es que no le tomé la palabra. Le agradezco mucho a esa persona que me contactara. Pero, pues, no, es parte de vivir en una ciudad grande, como es vivir también en Nueva York, como es vivir en... Tiene su encanto. Sí, a mí me mama esta ciudad. La neta es que yo veo muy difícil que alguien que sea de esta ciudad y viva en esta ciudad se muera sin nunca haber experimentado esto. Es lamentable que así tenga que ser. Así es en la mayoría de las ciudades muy grandes. Debería de cambiar todo para bien, debería de cambiar todo para bien. Vivimos en una ciudad caótica desde que se construyó, sí. Sí, pero tiene sus pros también. Güey, ponte a pensar. Hay tacos de apeso. Vivimos en una de las ciudades, hasta donde me quedé, siempre está en el top 5 ciudades más grandes del mundo, güey. Siempre está como en uno, luego dos, luego cuatro. No mames. De todas las ciudades que hay en el planeta, güey, vivimos en una donde pasa absolutamente todo. A mí me... Si le ves el lado amable... Me encanta. Sí, güey. Es la cuota, es la cuota, es la cuota que te cobra la misma ciudad por vivir en ella, güey. Y, pues, mira, yo... O sea, sí, sí, como dices, el cliché de... Pues qué bueno que... Me quería morder un perro y traía un bistec, güey. ¿Sabes? ¿No? Para que se llevara el bistec y me la mordieron. A mí me mordió la perra de... La perra de los papás de Charín. Ah, sí, porque hace poco me dijo... Me mordió la perra de Charín y le dije, verga... ¿Qué hiciste? O sea, no está chido que te muerdan, pero tampoco que hables así de tu esposa, güey. Ajá. Es que yo ni sabía que Charín tenía otra perrita. O sea, por eso me sonó raro. La perra de Charín. Era una perrita como rescatada, güey. Y donde te vuelva yo a ver. No, rescataron una perra de... Pues de alguna página de... Este perro se lo está llevando la chingada. Ajá. Me mamá. Deberíamos de abrir un grupo en el que nosotros promovamos la adopción de perros y que el grupo se llame... Este perro se lo está llevando la chingada. Así se va a llamar el grupo. Y ahí vamos a estar apoyando que... 200 likes para que se lo deje de llevar la chingada. Que imagínate que te metas dos grupos de Facebook y uno de ellos es... A este perro se lo está llevando la chingada. Y te metes y ya ves y... No, que culio lo de su quijada. Yo pongo 2.000. Yo pongo 2.000. Que se lo deje de llevar la chingada. Lo que pasa es que se regresó por su amigo, güey. Yo pago todo. Ajá. Y sí, la recuperaron, pero pues muy traumada, güey. Sí, es una perra muy traumada. O sea, ya éramos amigos, hija de su puta madre. Ya éramos amigos de... Otra vez faltando el respeto a Chary. Y ahí estaba... Y estaba yo parado como... Para subirme al coche y ya irnos. Y güey la había acariciado hace segundos. Y me soltó la pinche mordida como de... Acuérdate que no somos tan amigos, puto. Pero te dejó marquita. Sí, me dejó dos marcas. O sea, no como a Jerry. No, no como a Jerry que sí. A Jerry lo estaba desmembrando ahí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Pique de la joda, güey! Por lo menos que a mí, por favor. La de Jerry sí fue horrible. Sí, la gente que no sabía. O son fans nuevos. O ya no se acuerdan. De repente hay gente que se salta episodios también. Se salta episodios. A Jerry lo mordió un perro. Y bien culero, güey. Sí le agarró toda la pantorrilla. Cuando mandó el mensaje al grupo dijimos... Este, güey, ya quiere tirar la hueva. Se va a ir a Acapulco. Classic Jerry. Y de repente nos manda la foto y así. Su chamorro todo abierto. Güey, como escena de Saw, güey. Como quesillo. Se lo hizo el perro, güey. Yo creo que vamos a tener que grabar un poquito más tarde. Es que seguimos buscando pate de mi muslo. Si lo has visto, contáctanos. No, no me mordió tan fuerte. Pero sí me dejó dos pasos. Te dejó tu marquita, sí. El que dices... Ah, picho perro. No, le jodas la pente acá. Y luego luego se te queda viendo como... Ah, no, si eran mis amigos, ¿verdad? Pues sí, estúpida. Sí, güey, bien raro. Pero no sé por qué te conté que me mordí una perra. Porque dije que... O sea, hice... Hay una comparación de como si te quisiera morder un perro y traes un bistec que aventarle. En ese caso... En lugar de que siguiera él viendo a ver qué me saca y con un arma ahí cerca del cuerpo, pues más bien agarró el reloj y se fue a la verga. Chac, chac, dámelo. ¿Qué haces que es fan de la cotoriza? Pues yo creo que ahorita se va a dar cuenta y ni siquiera sé si se sentiría mal porque ya se dedica a eso. Ya sabemos que no se siente mal cuando lo hace, güey. No, o sea... Es más, este reloj... El Matías no tiene el hijo de su... No, no, eso me queda claro. Este reloj no lo vendería, lo guardaría. Era del Ricardo. No mames, güey. No mames, es de un cotorro, güey. A mí con Miguel recién... Recién me pasó algo con un motociclista todo pendejo, ¿verdad, Miguel? ¿Qué? Sí, veníamos circulando para incorporarnos a... Creo que era había... No, ¿a dónde nos estábamos incorporando? A Chapultepec. X. A algún lugar nos estábamos incorporando. Sí, ya soy ese tío. ¿A qué altura veníamos? No, pero es que el Oxxo está enfrente. Ahí por donde está el Tox. No, no es Tox, no es Tox. No aporta para nada en la anécdota. ¿Cómo? Porque ahí, ¿te acuerdas que hay tías ahí y no había tope? No, lo que quería decir es... Venía yo incorporado normal en una calle para tratarme de incorporar en otra y había un pincho yote, güey. Me moví tantitito como para lograr esquivarlo de este lado y venía una moto, güey, metiéndose entre carriles como siempre suelen hacerlo y casi sí les meto un putazo en mí. ¿Qué te pasa, pendejo? ¿Qué no ves? ¿Qué no ves? Y se voltea y salgo y le digo ¿Cómo quieres que te vea, pendejo? ¿Cómo pretendes que te vea? Y voltea a pintarme dedo y como que Migue y yo sentimos que me reconoció, güey. Nada más fue como de... Y se va sin su... Sí, güey. Y yo ya persiguiéndolo. ¡Órale, puta! ¿Cómo quieres que te vea, carnal? Yo ya bien enojado. Pero como fue tregua de... No, está bien, es lobo. Yo también dije... Bueno, órale, va. Va, casi te mato también, órale. También. También yo casi te mato. Sí, güey. Pero sí, en eso quedó. Pues qué bueno que solo pasó eso. Qué lástima del reloj. Reaccioné como digno ciudadano del Estado de México. Este... Hace un... ¡Ah, chale! ¡Ah, chale! Pues ni modo, güey. Así pasa. Me parece que... Pues obviamente todos los rateros son terribles personas. O sea, uno siempre... Siente este coraje de... Ojalá. Y pues ya, mira, mira. Yo seguiré trabajando. Si este público me lo permite y sigue yendo a los shows, seguiré chambeando. Me podré comprar otro. Y tú saldrás en la portada de una alarma en uno o dos meses, seguro. Entonces, cada quien que se dedique a lo que quiera... ¡Me llegó la hora! Sí, sí, sí. Sale con tu reloj reventado y sangre así. Sí, sí, sí. Sí, mira, ya. Cada quien se dedica a su jale. Cada uno tiene sus propios problemas. Qué triste que tu jale dependa del jale de los demás, pero pues ni modo. Pero pues bueno. Es que tú también hablas de tu privilegio. Yo nunca he concebido otra cosa mejor. Hay que robar, carnal. Pero vámonos. Pero ¿sabes qué? Es mejor que cualquier otra cosa para ahogar tus penas, mi eslovi. ¿Qué? Nada más y nada menos que... ¡Tequila, don Ramón! ¡Guau! ¿Otra vez vinieron? ¡Sí! ¡No! ¡Qué increíble! Siempre espero los momentos para que Tequila, don Ramón, enorgullezca nuestras fiestas. Así es. Sí. Este es el paquete especial. Trae una chiquita también. ¿Qué? ¿Qué? Así es. ¡No! Trae una botella chiquita, Slav. ¡Ay, qué hermoso! ¡En serio! Me encantaría estar ahorita degustando esa hermosa bebida. ¡100% agave! ¡Guau! Padrísimo. Y es una botella, por lo que veo, Ricardo. ¡No! ¡Edición especial! ¡No! Son dos, Slavos. ¡No! Una grande y una chica. ¡Guau! Para cualquiera de tus necesidades. Si necesitas poco, ahí está. Si necesitas mucho, viejo bribón, también hay más. ¡Eso, Mero! ¡Guau! Ideal para las fiestas y que te lo tomes frío. ¡Padrísimo! Ricardo, ¿qué te parece si para ya no intentar maltratar esta caja la ponemos en un lugar donde se resguarde? ¡Así es! ¡Sí! ¡No la vayas a sacar! ¡Eso es ilegal! Ok. ¿Ahí se ve, Jerry? ¡Qué patrísimo se ve ahí durante el resto del episodio! Estaría, estaría buena la verga que sí, justo en la pusiera y mi jetota ahí. Y seguro la libra, Jerry. Y nada más. Es una marca, Jerry. Y nada más se ve, Amón. El tal, creo que era Don Amón. ¿Cómo se llama eso que dijo con los cutores de Amón? Es que nada más se alcanza a ver Amón. No sé si es... Ha de ser un dios. ¿El dios Amón? No, es una bebida sabor jamón. Ah, no se me toca para nada. Pero bueno, vamos a arrancar con El Alictorario. Específicamente fue sobre sus peores asaltos o fraudes. Muy probablemente nos van a llegar la mayoría de Ciudad de México y alrededores. Obviamente, obviamente, porque de los cutores que viven en pueblos pequeños, pues seguramente hay un ratero que lo cachan, todo el pueblo se entera y como que... Sí, o tampoco vamos a salir desde Ottawa, ¿no? Yo también vi un asalto. No, no. Raro. Sí, sí, sí. Mira, haz de cuenta, aquí tenemos a Carlos Domínguez. ¿Qué oña, qué oña, cotorros? Sin anónimo, porque yolo. Esta está cortita. Ay, pues no yoles. Luego no andes yolando, ¿eh? No, ya no andes yolando. Esta está cortita como la de los güeyes de esta anécdota y se titula El Fantasma Electrónico. Pasaba por un momento muy feliz en mi vida y en ese momento tenía un poco de dinero ahorrado. Vivo en Veracruz y me mamaba todo lo relacionado con música electrónica y DJs. Tenía algo de equipo para mezclar. Tish Yoki, le dicen allá. No es cierto, no es cierto. Tenía algo de equipo para mezclar, producir, etcétera. Un día, un día, un teclado que utilizaba para hacer mis rolas dejó de funcionar por arte de magia y ¿qué fue lo primero que el Carlos Iluso de 18 años pensó? Pues llévalo a la Plaza de la Tecnología a reparar. Fui al siguiente día y el güey de un local en la plaza me dijo que sin pedos me lo reparaba y que ya había reparado bastantes parecidos. Le pagué 3 mil por la reparación y como me inspiró confianza se lo dejé y regresaría al otro día. Es que siempre que arregle un electrónico en Plaza de Tecnología el tip es siempre tienes que estar tú viendo, o sea, consigue a quién es la persona que te lo va a hacer y compra tú la pieza con la que va a hacer la reparación. Si te dice no, déjamelo porque tengo que conseguir la pila del no, a ver, en dónde, mejor te vas al piso de hasta arriba de seguramente esa misma Plaza de Tecnología por los que venden piezas, vas tú por tu batería o lo que sea que le quieras cambiar y que en frente de ti estén usando esas piezas que compraste para reparar Y si en algo es experta la banda de la Plaza de Tecnología a la cual les mando saludos es en detectar pendejos, güey. Tú llegas con tu pinche cara de pendejo y les dicen necesito una reparación, güey, en ese instante lo huelen y es a este güey le voy a bajar hasta los calzones. Es como el mecánico, es como el mecánico, yo por eso... O el mecánico, siempre echarlos en la espalda. No, yo por eso siempre voy acompañado de alguien cuando voy a un taller, güey, porque yo no sé de coches. Siempre hay alguien, siempre le digo a alguien que sea un poco más que yo No, es la bobina. Tú ni sabes si hay una bobina. No seas malo, acompáñame, sí, exacto, porque si no estoy yo reparándole el felanji, como el friends. Es que, no sé si viste ese episodio que Phoebe dice que hay algo mal con el felanji de un avión y la gente por mero pánico de no entender nada dice, no mames que está mal, este avión ni siquiera tiene un felanji, De hecho, ahí sale House, ¿no? Sale. Sí, es cierto. Es Doctor House. Sí, es cierto. ¿Cómo se llama? Hugh Laurie, ¿no? Hugh Laurie. Hugh Laurie. Ah, sí, es cierto. Friends tuvo unos cameos demasiado pasados de ver. O Rod. Cuando hace sus triptease, este, este, ¿cómo se llama? El pingüino, este... ¿Danny Bebito? Sí, Danny Bebito. No, hay otra cosa. Danny Bebito. ¿Qué ibas a decir? No, no. Un día un teclado que utilizaba para hacer mis rolas dejó de funcionar, ajá, lo llevó a reparar. Pues llévalo a la plaza de la tecnología a reparar. Fui al siguiente día y el güey de un local en la plaza me dijo que sin pedos, ajá, ajá, te acaba de caer el 20, ¿de qué, verdad? Es que justo te quería detener antes de que lo hiciera. Ay, sí. Y como me inspiró confianza se lo dejé. Y regresaría el otro día. Cuando llegué, me llevé la sorpresa de que ya no había tan local. Así es, Cotorros. El güey había desaparecido y fui a preguntar a la administración y me dijeron que ese local no estaba ocupado y que desde hace seis meses no había nadie ahí. Por un momento pensé en un fantasma electrónico, pero realmente había sido timado por un güey que se metió al local sin avisarle a nadie y al parecer estafó a mucha gente así. Saludos desde Veracruz, Cotorros. ¡Chale! Que debe haber sido muy cagado que es un güey que seguramente iba a la plaza y siempre veía ese local vacío. Siempre hay alguien a quien se le ocurre la estafa, ¿no? Él, ¿qué será que si yo me paso por abajo rápido? ¿No se van a dar cuenta de los demás locatarios? Pongo herramientas en putiza, pongo herramientas en chinga y chingame un calendario, güey. ¿De qué hablas, carnal? Y cualquier cosa que me pregunten es la bobina. Me lo tienes que dejar aquí. Es la bobina. Qué vergas es la bobina. Ah, no, la bobina. La bobina es como la tarjeta madre. La tarjeta madre. Pero más sellada. No, que tienen un chingo de terminologías que usan para todo. Que ellos dominan, güey. Sí, la tarjeta madre, el flexeo, bajada de nada. En lo más verdes, güey, en lo más verdes se hablan con una jerga. Parece latín antiguo, güey. Sí, sí, sí. Cuando sabes perfectamente que los del bazar meten esos celulares una mochila y se lanzan al centro a que los reparen, güey. Pero ellos ahí en el bazar. No, carnal, es la bobina. Uy, no, güey. Es el sistema de nutrición transversal, güey. Sí, no, hay que trozarlo. ¿Cómo, cómo? ¿Y el trozado como cuánto cuesta? Uy, depende. Si es trozado inverso, no, es carísimo. Porque si es trozado de tres cuartos, ahí sí se puede hacer algo. ¿Cómo es ese? Ninguno le baja de siete mil baros. ¿Y cómo es ese? Tú llevas tu el chocolate, ¿no? Dos mil trescientos. Tú llevas tu motorola que cuando paras baila. Las lucecitas a los lados que avanzabas bien. Y con la piratería no te ha pasado de lo más verde cuando iba a lo más verde. Ya le dan nombres a las cosas piratas que ni en las originales. Ah, si es la cartera de Louis Vuitton, sí, la Norman Blue. Sí. ¡Cien por ciento! ¡Ah, el tenis! ¡Cien por ciento! ¡Cien por ciento! Mira, mira, y le quitan la bolsa, una bolsa donde está envuelta otra bolsa que también es pirata. Mira, mira, esta es la Silver Grey. Es que así sale de... No, si tú búscalo en la revista, es la Silver Grey. La Silver. Sí, cien por ciento. ¡Losí! ¡Losí! ¿Tenemos más Silver? Sería la única, nada más. Güey, no mames, cómo me estás haciendo vivirlo como si fuera realidad virtual. Yo lo más verde. Sí, güey. Así, güey. De que ves los pinches ganchotes, güey, cómo bajan playeras. Tú estás ahí como si te hubieras dado M, ¿no? Hay una parte de mí que admira muchísimo que además sepan en ese momento inventarse colaboraciones. Sí, sí. La de Norman Foster. Ah, claro, el Jordan Ratta. Sí, así se le dice Jordan Ratta. Que de repente se les escapa a uno ahí que ya no te crees tanto. Ah, claro, ese es el de... Lo hizo con Chapuldino. Chapuldino. Sí. Es japonés, carnal. Pero ya no me quedan besos. Sí, güey. ¿Cómo llegamos? El choro que te avienta la banda que te va a vender piratería. Mis respetos. O cuando le llaman bootleg, que lo hace sonar más cool, ¿no? Así que le dicen... Sí, es bootleg. ¿Cómo? O sea, pirata, pero en inglés. Y ya cuando lo dices en inglés es diferente. Yo uso bootleg y ya no me queda bootleg, güey. Nada de bootleg. A ver, bueno, la que sí. O nunca los has puesto a prueba, güey, que preguntas algo como para que te lo confirmen. Pero algo que sabes que no es verdad. Pero que tú sabes que no es verdad. Exactamente. Sí, sí, sí. Que le dices... Esta es la colaboración con Pikachu, ¿no? Sí, esa. Esa, efectivamente. Efectivamente, carnal. Justo, justo. Este es entonces el Jordan Marilyn Manson, ¿no? Ese. Me parece que sí es ese. Sí, es correcto. Era ese. Sí, no, sí. Sí, 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 sí. Ah, ok, ok. Sí, sí, sí. Con su cangurera sacando la barriga. Es ese, sí, es ese, sí. Buscando billetes así. Ah, son la mera verga. Sí. Qué bien me la pasaba. Es toda una experiencia y te digo, de verdad, una parte de mí admira muchísimo cómo saben improvisar ese pedo de cómo se llama esta colaboración. Te ponen nombre, güey. Jamás te van a decir la verdad no recuerdo, carnal. No te dicen eso, güey. Yo me acuerdo la manera de... Ahora que vimos en Lalo en Oaxaca, güey, que estábamos platicando de que me va a invitar a Tepito para lo de las paradas del metro. Ajá. Güey, le digo que cómo de todo encuentran cosas, güey, y le chambean cabrón, güey. Me acuerdo cuando vendían las películas de VHS, todas te probaban que se vieran, güey. O sea, te la ponían en el VHS, la veías en una telecita y te la guardaban en tu cajelo, te la ponían y la guardaban en tu cajelo. Y así con los discos... Pero, güey, nunca llegaste a caer en la de te lo pruebo, tantito te volteas a mi casa no era el que yo había visto ahí, güey. No, güey. O sea, güey... Moteles... Moteles circunvalación, ¿no? No, güey, güey. Es hasta parte... Pelis culerísimas como Karate Panda, güey. Si sabías que hay Karate Panda, ¿no, güey? Hay Karate Panda, güey. Sí, güey. Yo la vi de morro. Mi abuelita me la compró. Sí, güey. Originalmente iba a ver Batman. Güey, esto no es mamada, güey. Mira. Es más, te viene hasta la foto para imprimírsela al DVD, güey. No, mames. Viene hasta la foto que lo puedes imprimir. Karate Panda, güey. Es esta. Un chepande nacido, güey. Sí, güey. Karate Panda, esto es real. Aquí va a salir Jerry. Un panda como ningún otro no me cae clarísimo. Karate Panda, güey. Un chepande perturbado, güey. No, mames. Pero aparte, me encanta que hasta en las imágenes de Google te ponen como que esta madre lista para que tú puedas imprimir tu DVD pirata. ¿No? Sí, güey. Muy triste, muy triste ver Karate Panda. Pero no sé cómo llegué a eso. Ah, estábamos hablando de a este güey que lo estafaron. Esta la manda Dan Mercado. Güey, tu jefa, la titula. Qué oña, qué oña, cotorros. Esta es cortita, pero satisfactoria como la mía. Un día cuando me dirigí a la universidad tomé la micro como de costumbre. Todo iba bien. La gente que no se escucha en Sudamérica, España u otro lugar donde no sepan qué es la micro es transporte público que lleva gente de un lado a otro, sobre todo creo que es todavía más común en el Estado de México que en la Ciudad de México, ¿no? ¿La micro? Pues es más pequeño que un bus. Es más pequeño que un bus. Le decimos micro como un abreviativo. Ajá, exacto. No, así es. La combi es otra cosa. No, 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 claro. Pero me refiero a los dos. Le decimos micro por abreviativo de micro bus. Es como un bus pero pues más pequeño. Como aplanadito y gordito. Sí, como que un intermedio como si como si cuando cogen un caballo con un burro que te sale ahí la mula, ¿eh? La que hay como un intermedio coge una una van con un camión de adevenas y sale esa madre. Y tenemos un chingo de esos. Y en Acapulco los tienen. En Acapulco hay a lo perro. No mames, güey. Cuesta más el tuneo que el autobús completo, güey. Un día cuando me dijeron un camión, mi Jerry de Acapulco, de esos. Ponte la ándale, de los vistosos. Sí, de esos que le ponen nombre así. Tomé la micro como de costumbre. Todo iba bien hasta que de repente se suben unos amantes de lo ajeno ya se la saben, gritaron. Lo culero del ya se la saben, güey, es que ya todos nos la sabemos. Sí. O sea, que nunca había oído a alguien que diga, ¿qué o qué? ¿Qué sabemos? Cámara, banda, ya se la saben. No, ¿cuál va a cantar, caballero? No me agarre así de distraído. Sí, sí. Lo culero es que todos sí nos la sabemos, güey. Sí, güey. Ajá. Ellos estaban haciendo su trabajo cuando uno le dice al otro. Me encanta que ya su trabajo. Ellos estaban haciendo su trabajo. ¡Güey, güey, güey, güey! ¡Güey, güey, güey, güey! Entiende que es su trabajo, hijo. Cuando uno le dice al otro, güey, tu jefa y sí, Cotorros, la madre de uno de esos angelitos era la pasajera. La doñita al darse... Eso es un video, güey. Ya se fue. Esto es un video. Esto lo vi viral hace poquito en Facebook. O sea, ¿hay un video de cómo pasa eso? Sí, procedí a bajarlo de la micro a puro chanclazo. Saludos, Cotorros. Sí, hay un video de eso, güey. Qué vergüenza que estás asaltando a tu mamá, güey. Hijo de tu puta madre, ¿no? Sí, no mames. Un celular que tú le acababas de regalar, ¿no? Que te acababas de chingar. Sí, sí, sí. Que a tu mamá en ese momento le cae el veinte de por qué llegas con tanto electrodoméstico a la casa. Sí. Que ya no te crees que tu mejor amigo tiene una casa de empeño, güey. Sí. A ella se da cuenta un momento. Sí, porque ya el último celular que le diste ya traía sangre en un botón, ¿no? A ver, date la acción. Porque escuchas la anécdota del reloj y dicen no que era de boda. No que era de la boda de oro con tu papacito. Tu papacito. Es que luego cuando escuchas a esas mamás como le hablan a sus hijos rateros, güey, hasta te da doblemente coraje. Sí. No, mi niño. Mi querubín. Mi niño. Mi niño. Su niño es un hijo de su perra madre. Sí. Bueno, pues perdón, señora, sale usted también. Afectada, ¿no? Afectada. Indirectamente. Afectada, pero también porque usted crió esa basura. Pero su niño ya tiene bigote y navaja. Sí, exacto. Así, niño, niño, ya no ves. Mi niño. No, mi querubín. Vean qué carita. No, 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 güey. Aquí tenemos otra que nos manda Mari Leiva. ¿Qué oña, qué oña, Cotorros? Esta está cortita, pero inocente. Ahora no puso como la de quién. Inocente. Cuando yo iba en cuarto de primaria, estaba de moda el jugar con los tazos y los trompos. Un día veía cómo jugaban mis compañeros y les pedí prestado un tazo. Pues desde ahí empecé a bajarles los tazos jugando y después los vendía a los demás compañeros o si estaban muy chidos a ellos mismos. Lo mismo pasó con los trompos. Empecé a jugar con uno y terminaba con cinco y los vendía. Pues se ganaba más en los trompos que en los tazos. Ese dinero lo usaba para comer en el receso y también para que comiera mi hermanita. Saludos, Cotorros, pero me le dan. Mari Leiva, te rifabas. Sí, no, lejos. Eras la gaver. Lejos de que tú le estuvieras robando a la gente, le estabas ganando. Eras una pistola. Estabas ganando. Tú te involucrabas en la actividad, te volvías una reata y les veías la cara de pendejo. Exactamente. Le estabas apostando a ti misma y bien lo dijo Michael Jordan cuando tuvo una polémica con respecto a lo mismo de andar apostando, yo estoy apostándole a mí, a que soy la verga y ¿sabes qué? Mari Leiva, sí lo fuiste. Sí lo fuiste. Espero sigas ganando trompos. Bueno, ahorita... ¿Y qué dice la iglesia? Dichosos los que te ven la cara de pendejo. Y mira que son dichosos. Sí. Y pendejos. De pendejos no tienen un pendejo, pero son dichosos. Muy bien, Mari Leiva. Vale, qué chida anécdota. Qué chida anécdota. Me gustó. Sí, no, no lo sentí como raro. Adopten esta filosofía de negocio en la primaria secundaria. Gánenles en trompos. ¿Con qué lo harías ahorita? ¿Quieres un trompo de regreso? Ay, sí. Ahorita le enseñas a un niño un trompo y te dice ¿qué vergas es eso, güey? Güey, se vuelve a volver famoso. ¿De dónde se prende la madre, güey? Hay épocas donde el trompo vuelve a ser un boom, güey. El yo-yo chino ha regresado como dos veces. ¿Y el trompo igual, güey? El trompo. ¿Tú crees que van a haber morritos con trompo? Todavía sí. Hay morros con yo-yo, eso sí he visto. Sí he visto a los yo-yeros que andan ahí. Ojalá nunca vean morros así, ¿no? De morros con yo-yo sí he visto. No, no, no. Ve el pedo en el que acabó Michael. Yo, esta vez Jackson. No, Jordan. Yo he visto mucho morro con trompo. Con trompo. En el pueblito hay un chingo, ¿te acuerdas, güey? Sí. Hay un chingo de gente ahí jugando con el... Sí, nos lo dijo así como que tiene un pueblito. Así es, ¿no? En el pueblito. Soy presidente municipal, ¿no? Atzacoyague. No, pero por donde vivimos mí y yo. Slovatsingan. Slovatscuaro. Todavía hay mucho niño jugando con trompo. Hay morro con trompo. Qué cagado. Ayer soñé que jugaba con el trompo, güey. Era bien bueno yo con el trompo. ¿Sí? Sí, güey. ¿Oral de duelo de trompos en el siguiente episodio? ¿Usted sabe sucede el trompo? Pues más o menos. ¿Oral de duelo de trompos? Pero la verdad yo nunca lo jugué de a... Porque es que hay unos que el rollo es ver quién le parte el yo-yo al otro. Que eso se va con los de madera. Sí. Y con los de clavo. Con tu pico tratabas de levantárselo en la cabeza. Sí, sí, sí. Y si no, por lo menos le dabas a alguien. Sí. Era un peligro. ¡Ay! ¡Me cambié! ¡Estúpidos! Se tiene que cambiar de escuela el niño que lamentablemente fue la razón por la que prohibieron los trompos en la escuela. ¿Cómo le sacaron un ojo al conserje, güey? Sí, no, yo, yo. Ahí lo ves el güey. Con su pinche aspiradora y industria y un parche, ¿no? Tiene envergado. No, mames, me acuerdo de una vez que le dieron un balón al conserje. Es que son quienes menos se lo merecen. De por sí, de por sí estás hablando de héroes a los que les llega a tocar limpiar puto con caca, güey. En un baño y encima estar en el momento en el que vas de un lugar a otro y hay un recreo. chingándose una tostada. Y alguien te da un trayazo en la cara. Sí, güey. No, no pasa nada, muchachos. No pasa nada. No, no pasa nada. Son cosas que pasan. No, otra tostada para Don Benjamín y tú dices la de la tienda, ya no hay. No, de verdad, ¿eh? Uy, no, no pasa nada. Con su pinche puta. El que le da el balón se dice, oh, sí me siento mal de lo de Don Benjamín. Oh, perdón, Don Benjamín. No, perdón. Le voy a decir a mi jefa que yo le traigo algo. Pero, ¿qué estábamos diciendo? Es que ver un baloneso en la jeta, güey, es chistosísimo, güey. Es de lo más gracioso que hay, güey. A mí me mamo porque hay muchas situaciones que es horrible que te pase, es increíble que le pase a alguien más y presenciado. El que le pase a una señora ya grande en un estadio en Estados Unidos, güey. Pinche putazo en el hocico, güey. Le reseteó el cerebro, güey. ¿Has visto ese video? Una señora como ese. Yo me doy cuenta que soy mala persona en esas situaciones. Yo cuando sé que no pasó nada. Me provoca tanta risa. La desgracia agenda, güey. Está bien. Para mí cuando veo a que alguien se estrella contra un vidrio es lo mejor que me puede pasar, güey. Ahora que te caíste, que Brian y yo no nos podíamos reír, güey. No mames el puto vergazo que te metiste, güey. Por proteger sus lentes. No, mis tenis, güey. Mis tenis. Íbamos saliendo de un antro en Monterrey y como que había una zona, o sea, la parte de concreto pues estaba como encharcadona y yo me quise pasar por un ladito como haciendo balance. Pero como que intentaste brincar. Ajá. Como que se me resbaló el pie y como yo vi que ya lo iba a tallar todo contra el piso y pues me gustan mucho mis tenis, preferí romperme yo. Pero te viste con el hocico, güey. Es que yo aventé mis pies para arriba para no caer y arrastrarlos. Como que los aventé para arriba y caí yo así. Pero como los aventé. Sentí que se había caído un viejito, güey. Sí, fue muy aparatosa la caída. Réjate, yo así. Entonces, amigo, amigo, amigo. No sé si ya lo contamos pero qué cagado estuvo, güey. Pero no sé a qué llegamos. Cómo llega lo del balonazo, güey. El balonazo del conserje. Sí, güey. No sé ni cómo llegamos a eso. Ah, por lo de los tazos. Por lo de los trompos, que vamos a hacer un... Sí, debíamos tener un programa que se llama Trompos. Desmenuzando la infancia. Desmenuzando la infancia y calificamos. Desmenuzando la infancia. Y agarramos puentes. ¿Qué es esto? Canal 11. Desmenuzando la infancia con José Luis García. ¿Qué tal, amiguitos? Bienvenidos una vez más a Desmenuzando la infancia. Qué horror de programa. A mí, los que me gustaban eran los de plástico. Aunque llegué a tener los de madera, este rollo de la marca Duncan, ¿no? Duncan era yo-yo. No, Duncan son los yo-yo. Yo-yo y el trompo era... Yo trompo nunca tuve uno chido. La verdad, sí, siempre fue de los... Yo me acuerdo que había una marca específica de trompo. De los que vendían afuera de la iglesia. No, no. De los que vendían afuera de la iglesia que le ponías... Es más, lo abrías y adentro le ponías tú tu hilito, güey. Una marca... También había trompos. Eso, mira, el que trae hasta el porta... el porta-trompo azul... También era Duncan. Pero había otra marca de trompos también muy buena, güey. Esos... Cometa, te lo juro. Sí. Cometa. Eran bien buenas. A mí me mamaban los trompos. O sea, yo era de los que sí sabía... O sea, lo aventaba bien, lo sabía... Yo sí el boomerang. O sea, lo sabía aventar. Yo lo aventaba y lo cachaba con la mano. Y yo... Me salió tres veces, pero o sea, sí sabía por lo menos aventarlo para arriba y cacharlo con la mano. Ese tipo de cosas, como que sí, sí, dos, tres, lo sabía. Y se siente... No sé por qué, pero sí se siente... Sientes un poder. Siéntese, siente rico, como si estuvieras armado. Como que ya cuando lo ves... Sí, ahí lo traes aquí al lado como señor con vipe. Y si se queda paradito sin andar dando vueltas, ¿no? Que dices, lo dejé perfecto. Que hasta lo estabilizabas tú con la rondana que tenías, así le ponías en medio. Y esto era una época en la que no le podías tomar video y subirlo a The Story, ¿no? Nada más te tenías que acordar. ¿Vieron eso? Exacto. No mames que no vieron. No mames que no vieron. Benjamin, dígame que usted sí vio. Piché balón. Sí, sí, sí. Sí, sí, muy bien. A ver, date la que sigue. La que sigue nos la manda Ángeles. Ángeles. Jamás presten su tarjeta de crédito, cotorros. Estaba terminando la universidad y en ese entonces tenía un mejor amigo a quien supuestamente secuestraron y le quitaron su carro. Me pidió prestada mi tarjeta de crédito mientras se recuperaba económicamente. Nada, también. A lo cual, sí, es que también te vio... Te pasaste de buena gente, Ángeles. Se ve que... Es que yo, sin saber, siento que Ángeles antes vivía en otro lugar que no era la ciudad y le pasó esto porque estaba en su segundo año de foránea y cayó. Cayó con un chilango. Le pasó lo que a todo foráneo. Llega con mucha ilusión, mucha ingenio. La ciudad de mí. ¿Y mi maleta? La ciudad de los sueños. Ya sin riñón. Claramente con alguien apuñalando a otra persona en el ojo atrás y... La ciudad de los sueños. Y en ese entonces tenía un mejor amigo. Ajá, él le pidió su tarjeta. Voy a ser cantante. Se gastó todo el dinero y la tarjeta empezó a generar intereses porque no pagó las mensualidades que, según él, juraba iba a pagar. Después de tres meses, me regresó la tarjeta y me quedé con una deuda de 40 mil que iba en aumento por los intereses del banco. Madre, le metí un golazo. Tuve que pedir un préstamo a una financiera para liquidar la tarjeta y que no generara más intereses. Sin embargo, me quedé con la deuda de la financiera que terminé pagando en año y medio. En ese tiempo, mi sueldo solo era para pagar la renta y mis pasajes y el puto préstamo. Fue la amistad más cara que he tenido. Después de cuatro años, le sigo cobrando al sujeto. ¡Ah, todavía se lleva con él! ¡Qué poca madre! Y aún dice que pronto me pagará. Ángeles, tu nombre le hace justicia y le hace un ángel. Sí, pobrecita, se aprovecharon de eso. Si quieres para otro episodio, pásanos un nombre completo para ya quemarlo como colono moroso. Sí. O sea, al Chile, si nosotros fuéramos a decir ahorita su nombre completo que te debe dinero, yo siento que tal vez él sentiría la presión de no, ya le voy a pagar porque si no, van a seguir hablando de el préstamo que no ha pagado. Y si es verdad, el equipo de investigaciones de la cotorriza lo va a ver, lo va a analizar y va a quemar a ese bastardo. Así es. Sí, como te voy a quemar a ti, vecino, que ya sé quién eres. Ahora, ¿cuál? Y sé que tienes miedo. ¡Ah, güey! Y eso tiene que ser el cotorreando y chismeando. Ahorita que estamos hablando de crímenes y de cosas así culeras. ¿Qué te hizo tu vecino? Mi vecino está loco y le echó ácido a mis plantas, güey, para que quitara picos de mi barda que porque son peligrosos. Pues esa es su pinche función, vecino pendejo. No va a pasar nada, no va a ir al MP. Ya, como André, dame. Ya interpuche mi denuncia a aquel vecino, pero por lo menos la gente. Se le mete el chingadas o que se merece y ya. Un día cuando esté ahí saliendo con su acidito, ¡pum! Sí, sí, sí. Y el andro, ¡perdón, perdón, perdón! Disculpa, carnal, es que agarré algo. Perdón, perdón. Agarré algo acá. Bueno, lo voy a contar cómo es. Ajá. Charín me dice, un día, bajamos del, nos íbamos ya de mi casa después de haber tenido la recopilación de este vecino echando ácido en mis plantas porque quería que quitara los picos de mi barda. Güey, la gente está loca, ¿no? ¿Puedes creer eso? ¿Qué no estás escuchando, vecino? ¿En qué ciudad vivimos? Claro que hay que poner picos. Aparte, ¿cuál es la función de los picos en una barda? Ser peligrosos retrasado. No le voy a poner ahí bombones y... Miren, señores rateros, suavidad como nunca antes viste. Eche un pendejo animal, güey. Sí, la neta sí es una estupidez. Y justo lo mandé a cagar. ¡Oye! ¡Tu cerca de toques! ¡Oye, oye, oye! ¡Tus botellas rotas me están chingando a las rodillas! ¡No puedo quitarme tu pantalla! Nomás no alcanzamos a sacar tu puta televisión porque me clavé aquí, güey. Ahora tú me pagas la operación, agete. Pinche animal, ¿no, güey? Y bueno, total que... Echó ácido a mis plantas yo creo que queriendo quemar los picos, güey. Se ve como le está echando ácido así a los... a los picos. Y ahí lo tengo. De hecho, tú lo acabas de hacer más peligroso porque ahora esos picos dan tétanos. Sí. Y se ve el doble de agresivos. Así que tú dirás. Ahora parece una casa del terror. ¿Quién es el pendejo ahora? ¿Eh? Y no sabes cuántas brujas hay ahí adentro. ¿Cuántas brujas? Es la casa del terror. Y ya nada más estamos esperando esperando a... a que... a que sí coincida al 100% la descripción con quién es él y lo quemamos, güey. ¡Órale! Para andar de mamón. ¡Órale! Sí. Es la actualización. ¿Te quieres dar la siguiente anécdota? ¿Cómo vamos? ¿Podemos pasarnos ya directamente a... Ah, claro. Tenemos chisme y cotorreando. Bueno, eso ya lo hicimos. Ah, el chisme... Ya. ¿Cuál? El chisme ya fue el tuyo. Ah, claro. Es que más bien esa fue anécdota que era parte del anecdotario. Luego el mío del vecino. Pero es que también esa fue anécdota. ¿No hay chisme? ¿No hay lo de... Jerry, tú sí te hiciste... ¿Hiciste la lipoescultura o no? Se quería poner... Se quería poner cadera, Jerry. Nos dijo es que quiero más cadera. Se me marca así como aquí. Darme una... Una chineadita... Una chineadita y una chichis otra vez. Chichis otra vez. Otra vez. Sí, otra vez. Otra vez. ¿Qué haces que... ¿Qué haces que te enteras que Jerry tiene ya doce operaciones que se ha hecho? De los senos. Yo decía como de... Nariz, boca... Ya lleva la novena operación de seno, ¿no? Pero ¿qué teorías? No, cada vez me gustan como más... Más así. Uh, me maman, doctor. Maravilloso trabajo. ¿Habrá gente que se pone tetas para estárselas tocando? No creo. Sí, ¿no? Son años de comprar un fidget spinner y ya. No creo que sí. No creo que por la mera ansiedad andan tocando algo. No, pues me voy a poner tetas. Es que me maman. Es que, güey, se siente. Creo que por lo emocionado que te vi haciéndolo, podría ser el primero. Sí. El primer, güey, que por solamente estar así... Güey, no lo digo. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos al episodio 524 de La Cota Risa. No, todo el tiempo. Un escotote, ¿no? Yo chingo a mi madre que sí ha habido alguien que por curioso, heterosexual, nada más por curioso, que se quiso poner chichis. ¿Tú crees? Puede ser. O sea, bien, que llegó con un doctor y el doctor le dijo ¿y por qué te las quieres poner? Meramente curiosidad, Doc. Pura y meramente curiosidad. Ahora, se sabe que esto le cambiaría la vida, ¿no? Sí, sí, sí. Ya lo platicé con mis cuates. Me dijeron, güey, qué cagado. Vamos con todo. No, sí tiene... Tiene que haber una falsificación. Pero lo hizo por un reto. Fue un influencer. No. Que lo hizo por un reto. ¿Cómo crees? Bien, Miguel. Gracias, equipos de investigación de La Cota Risa. El influencer que se puso implantes de seno te dije, güey. Y fue hace poco, güey. No. Se puso implantes de seno solo por diversión. Fue Luisito, ¿verdad? Lo vi chichón la última vez que lo vi. A ver. Ese pilló. Se trata de Jefferson Cosillo, un influencer que se atreve a todo. Si pierdo este reto que me puso tal, me toca ponerme siliconas. La verdad, me parece interesante la idea. ¿Se imaginan llegar a viejo y contar, ah, una vez perdí una apuesta y me puso unas enormes tetorras? Ah, guau, güey. Sin embargo, Cosillo también quiso ponerse implantes por diversión para acompañar a su cuñado. Guau, te hubieras tetotas, güey. Si me hubieras dicho, si me hubieras dicho así, invéntate un nombre de un influencer que se puso tetas nada más por diversión, te hubiera dicho Jefferson Cosillo. Suena exactamente el nombre que me hubiera inventado. Alguien que se pondría tetas por diversión. Jefferson Cosillo. Jefferson Cosillo. ¿Te pondrías tetas nada más por cumplir el reto? No, por supuesto que no, güey. Por supuesto que no. No te mames. Sí se puso tetas, amigo. Sí se puso tetas. Pero bueno, vámonos ahora sí con los cuñadatos, ¿no? Con los cuñadatos, sí, porque es chisme, ¿no? Chisme como tal. Ya hubo varios ahorita de manera de amigo. Mi vecino loco, el güey que te robó. Las chichis de Jefferson Cosillo. Las chichis de Jefferson Cosillo. ¿Y qué más traemos? Por ejemplo, esto ahorita es un momento que igual no va a tener sentido, pero yo buscando los cuñadatos me encontré que Jerry mandó pura foto de películas porno. Ah, de la anterior. Del episodio de la semana pasada. Ah, ya. De las películas porno que siempre... Es que como ya fue hace una semana... Edward Penishands. Titanic. Edward Penishands y Titanic. Vámonos con los cuñadatos. Edward Penishands suena a una gran película, ¿eh? Penishands. Tiene mano de vergas, güey. ¿Dónde? Yo ya con que los actores principales de Star Wars a menudo hacían sus propios efectos de sonido mientras filmaban escenas de peleas cuya producción tendría que volver a firmar porque se podía ver a la luz de los actores a los actores imitando el ruido de un sable de luz. Imagínate al pendejo del Samuel Jackson. Vesión, vesión, vesión. Es que güey, cuando estás actuando cuando estás tú actuando en una peli en la que todo te lo van a meter en efectos especiales después, güey, en post, tantito te lo tienes que imaginar. Pero también como un niño chiquito que se vea que se lo estás haciendo. Pero nunca lo noté, güey. Nunca lo noté yo en las pelis. No, que las tuvieron que volver a hacer. Ah, yo pensé que sí salía. Ah, nada más. Oye, también hay más títulos porno, ¿eh? No era el único. No era el único. Está también el silencio de los conejos. ¿Eso qué, Jerry? Es como el silencio de los inocentes, ¿no? El silencio de los conejos. Sí. Sí, el silencio de los inocentes. Ajá, pero ¿por qué sería de conejos? El fontanero, su mujer y otras cosas de meter. Uh, está bueno, güey. Sí, no mames. El fontanero, su mujer. Sí, es más bien Jerry pidiendo la subida y le tienes a estas. Oye, lo que sí es que hasta las traducciones del porno son terribles en español porque el inglés es Edward Pineshands y en español Eduardo Penestijeras, güey. Neta, Penestijeras. Penestijeras, güey. Manos de pito, manos de pene, manos de verga. Como Penestijeras, güey. Penestijeras, neta, no mames. Contratan a los mismos que hacen las de Hollywood, güey. Yo pensé que el porno por lo menos iba a contratar a alguien que supiera un poquito más que los que traducen las de Hollywood, pero no hay seriedad Andy en el porno por lo que veo. Tenemos acá aquí en datos como el de que la ciclopía es un defecto congénito raro. Yo pensé que era por donde te ibas tú con la bicicleta, pero es un defecto congénito raro en el que el embrión no ha formado correctamente dos cuencas oculares separadas, lo que da como resultado una cavidad central. Las posibilidades de que un embrión humano o no sufra de ciclopías es de uno entre 16 mil. ¡A la verga! Tampoco es así que digas que imposible, güey. Mi hijo puede ser un cíclope. No mames. Es más fácil que mi hijo sea cíclope a que me gane la lotería. Sí. No mames. ¡Qué perra locura! ¡Qué pedo! ¿Uno en 16 mil? ¿Será cierto esto? Yo no... Según yo ya me he cruzado Ya habría visto yo un cíclope. Ya habría visto yo un... En TikTok que todos se hacen bien populares. Ya habría uno ahí que está... ¿Ya sigues al cíclope? No mames que no sigues a un pestañol a la vez. No mames que no sigues a RobaOjotes, güey. Guau. No sé. Me parece... ¿Cómo que no sigues a Ojorge? Ojorge. A RobaOjorge. Que ahí ves al Ojorge en Venga la Alegría, ¿no? Sí, claro, güey. Es lo que me sorprende. Si ya vimos a la señora que habla con los aliens, ¿cómo no hemos visto aún? O sea, güey, que tengan aunque sea un cíclope bailando ahí en Venga la Alegría. Se me hace rarísimo. Ahí está el cíclope. Sí. Tío, que todas esas estadísticas nadie las comprueba nunca. Uno en las... Hasta en las mejores familias. ¿No? Ahí que siempre ponían... Por lo menos ya habíamos visto un hexatlón con un cíclope. Lo está entregando todo, Jorge. Esa es la garra, Jorge. ¿Has visto? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se hace, güey? Rosique. Le decías luego hace rato que estábamos viendo un video de Dross. Si Dross gritara lo que dice, suena muy similar a Rosique. Las siete peores. Sí. Cosas halladas en McDonald's. Es que sí, solamente es gritado. Es gritado, pero es igual. Si lo dices bajo, número siete. Número siete. Sí. Quizás has visto. Quizás has visto. Sí, claro. ¿Qué oña con qué? Los trabajadores de la NFL que dan bebidas a los jugadores tienen un sueldo anual de aproximadamente 53 mil dólares. O sea... Un millón 60 mil baros. Un millón 60 mil baros. Un millón 70 mil baros al año, güey. Lo cual marca más o menos como 100 mil baros al mes. Poquito menos de 100 mil baros al mes. Como 90 mil baros al mes. Por entregarles Gatorades a los jugadores de la NFL 90 mil baros al mes, güey. No mames. Ahora, si te pagan eso por entregarle jugadores a la... Por entregarle agua a jugadores de la NFL ¿Cuántas personas no crees que quieren este trabajo? Todo el mundo. ¿Cuál es la capacitación? Es que eso es lo que quiero llegar. ¿Cómo elegirán esta persona? Porque todo el mundo quiere ese trabajo. Sí. Si todo el mundo lo quiere debe de haber mucha gente que hasta súper capacitada dice yo presento mi currículo. ¿Pero cuál es el truco? Siendo CEO de una empresa. ¿Sabes? ¿Cómo eligen? O sea, ¿quién dice? No, esta es esta verga. La novatada de ser espantosa, ¿no? Te viola todo un equipo. No. Te violan todos los broncos, ¿no? Este pobre señor ahí con sus gatorades. Que hacen que te chingues tus dos six packs de... de... pues este... que son cilindros, ¿no? De cilindros pero con meados de todo el equipo. Sí, güey. Por eso pagan tan... Como ganan tan cabrón, güey, el de los... el de los gatorades cada año es algo más bizarro, ¿no? Ya, ¿estás de acuerdo que entre todos un 2% de nuestro sueldo para el de las aguas, güey? ¿Estás de acuerdo que le hacemos esta vez, güey? Que se coma 6 kilos de caca de caballo, güey. Sí, sin duda debe de ser de esas personas rodeadas de tanto millonario, güey. Sí, güey. Sí debe ser de los que reciben las apuestas más cagadas, ¿no? Así que... ¿Por cuánto paro haces tal cosa, güey? 990 mil baros por entregar Gatorade, güey. Algo tiene que haber ahí. No mames, hay gente que se mete cosas por el culo en OnlyFans, güey. Por menos del 10% de eso, güey. Sí, que se meterían las 12 aguas que trae aquí por el culo. Por una quincena. Por esa quincena, güey. Sí, güey. Eso es cierto, güey. Guau, qué cabrón. Qué afortunados los que... Afortunados de haber nacido en un país como Estados Unidos donde la NFL está tan cabronamente fuerte. Órale. Qué uña con que los actores principales de Star... Ah, ese ya lo leíste tú. Qué uña con que las mujeres fueron quienes inventaron la cerveza. Hará algo más de... Yo qué sé. 7 mil años. Hará. O sea, más bien hace, ¿no? Sí. Hace algo más de 7 mil años en Mesopotamia fueron las mujeres quienes mezclaron los granos de cereal con agua y hierbas y de aquella mezcla intuitiva resultó un brebaje que fermentaba espontáneamente. Me freto un probate esto. Ahorita que saliste a trabajar está yo mezclando unas mamadas. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Osiris? No me pasa nada. Como contrario, me pasa todo. ¿Qué te pasa y qué no pasa? ¿Estás de acuerdo? Sácate la verga. Imagínate que si íbamos una como casa pero solo ponemos el techo. Solo ponemos el puro techo. O sea, no... La parte de abajo con las ventanitas y la puerta, no. Solo el techo. Aquí hay, señor Fraud, que lo vamos a patentar lo del techo. ¿Que vamos a qué? A patentar. Y el güey que llega a encargar piedras para hacer la pirámide. ¿De qué estás hablando, Osiris? Osiris, ya. Contrólate, mujer, por Dios. Hay una maldición. El señor ha apretado. Hay una maldición. Hay una maldición en esa tumba. Estaba muy maldición. ¿Cuál tumba? Tumba de acá. Tumba de acá. No te creas. Quiero vomitar. Aquí tenemos uno. ¿Qué es lo que se llama? Con que Bayhan Mutlu, un hombre turco de 50 años, salió ebrio a pasear por el bosque. Como no regresaba, montaron una búsqueda con equipos de rescate y voluntarios sin saber que el mismo Bayhan se uniría a su búsqueda. Todo terminó cuando el hombre preguntó el nombre de la persona que buscaban y se dio cuenta que era él mismo. Todos los que necesiten. ¿Cómo se llamaba? Bayhan. ¿Bayhan qué? No, mames. Es mi Tocayo. Tenemos que buscar a mi Tocayo. ¡Tocayo! 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 No, no, no. No me encuentro. A ver, pasenme una foto. Es increíble la similitud. No, no. No, no. Y yo con una foto mirando. ¿Lo has visto? Sí, claro que no. Pues ya. Nos llevamos un rachote buscando Ya, que le diga que lo estamos esperando Fuera del bosque Si alguien lo vio Si alguien lo vio Ay, no mames, güey Ay, qué mamá Verga, qué pendejo uniéndose al grupo, güey Pinche animal, güey, ya desplegaron ahí todo Oye, tenemos otra mamada de tiktokers, creo Ahí ella le mandó un último quiñedato ¿Quiña con qué? Una tiktoker vegana quería demostrar que su perro Al igual que ella, prefería la comida vegetariana Puso sobre una mesa carne molida Y una deliciosa ensalada Luego dejó elegir a la perrita Quien alegró el otoño de las personas No entendí nada Que ella quiso demostrar que el perro iba a elegir La ensalada sobre la carne Y obviamente cuando le puso todo enfrente El perro dijo, oh, carne ¿Y por qué alegró el otoño de las personas? No sé, como que quien escribió el dato Odia a los veganos Sí Y que le rompió su feta Y le puso a chupar a la perra esa vegana Y quedó como pendeja la perra Demostrando que los veganos son estúpidos Y qué pedo con eso Jerry odia a los veganos Posate a ver su cara de pendeja Quedó como se ve Guión pendeja Órale Pues claro que el perro iba a ir por carne Ya mandó uno más el Jerry Como que quiso cerrar con este Qué oña con que Dennis Vachurín Vachurín No es como cualquier persona Según él mismo afirma Su cuerpo dejó de envejecer A los 13 años Aunque no lo creas Dennis tiene 32 años No mames No mames Parece foto Parece foto de Alex Fernández Ese chiquito wey No te pases de virga De cuando lo subes el 30 de abril Ajá No mames Si tiene 32 wey Órale wey Qué cabrón Qué horror Ya habíamos visto algo así wey No es la primera vez que pasa algo así Sí No, no creo O sea wey No mames Si uno en 16 mil Resulta que es cíclope Esto debe de pasar cada dos cuadras No te pases de virga wey ¿Cuántas veces no hemos visto No hemos ido con un niño así De ¿Se te ofrece algo chamaquito? Y es un señor de 35 No alejate Imagínate cuántas veces Alguien que traía lentes de sol Se los No se los quitaba Porque tenía nada más un ojo wey Sí ¿Cuántas veces no hemos pasado por ahí? A ver gente que piensa que yo Que luego nunca quito los lentes Tengo un ojo Pero aquí en el podcast Se dan cuenta que Si tengo dos ojos ¿Qué hacemos? Que vemos que Beto Si nada más tiene un ojo ¿No? De hecho yo soy cíclope Por parte de madre Por parte de mi madre Por parte de mi madre También es cíclope No mi papá Mi papá es tuerto Es tuerto Que nace cíclope O sea que sí es específicamente algo genético Que solamente puede nacer un cíclope Si se casan dos tuertos Si se casan dos tuertos Si tienen un hijo Ya nace con solo uno Si Que se casan dos cíclopes Y se salen cuatro Como araña Wow pues ustedes han visto algún cíclope Sí Es más Si es uno en 16 mil ¿Cuántos views tuvo el último video? ¿Cuántos cíclopes nos vieron? ¿Cuántos cíclopes nos vieron? Divide a ver Digamos un episodio Digamos dos millones Para no complicarnos con los números Con los invitados que les va mal ¿No? Dos millones entre 16 mil 125 cíclopes 125 cíclopes nos vieron No mames Oigan Hagan un grupo No mames Lo que sí Que se llame ¿Dónde estás? Que no te veo Lo que sí es que te firmo Que hay un cíclope ahorita en su casa Que está brincando de la alegría De que hay 124 cotorros Idénticos a él No mames Ya puedo quitar mi foto de Mike Wazowski Hay otras 124 personas A las que también le zurran las películas en 3D Yo las veo en medio D Yo solo la veo roja Me zurran las pelis 3D Solo se ven todas rojas Yo las veo todas azul Es que eres altónico seguro Pues Si remotamente existe la posibilidad De que un cíclope nos vio Si ese dato es real Nos están viendo 125 Bueno O por lo menos Sería bastante posible que 125 Nos estén viendo Por lo menos uno nos debería de estar viendo Eso sería una locura Estaría increíble que te hicieras Presente en redes Y digamos No mames Tenemos un fan Que es un cíclope Que no sé si sea despectivo No sé cómo se le llame a la gente cíclope Ya se les dice Wazowski Ok Wazowski Tenemos un Wazowski entre nosotros No fuerte abrazo A todos los cíclopes que nos ven Si y a todos Esta vez ya no la cagué Como con los ciegos que nos ven Que dije esa vez No Los cíclopes si nos ven Les mandamos besos a todos en general Pero no ven profundidades Gracias por vernos Y si eres cíclope Gracias por echarnos tu único ojo Así es A nosotros Gracias Abrazo Nos vemos Les mando un beso Donde lo quieras Adiós producción Gracias por vernos Chau 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 Chau